Hola, ya estamos con otro video de cobayas, esta vez para poder distinguir el sexo de la tuya. Yo te recomiendo que igual, si en las tiendas donde lo agarras o lo adoptas, que te digan el sexo para estar un poco más seguros. Pero se necesita más bien un veterinario, si son unas cobayas pequeñas, para realmente distinguirlos. Entonces, esta cobaya es hembra y les voy a explicar cómo lo sabemos. Hay que agarrarlas firmemente, a ella no le gusta que las pongas hacia arriba. Hay que dejar en claro que todas las cobayas, sean machos o hembras, tienen mamas, o sea, tienen teticas, así como esta. Pero si vemos sus partes, esta es seguramente hembra porque si se le presiona un poco, con mucho cuidado, claro, no sale ninguna, no sale pues ningún tubito, ¿no? Y en la parte de arriba tampoco. Entonces, esta se sabe bien que es hembra porque ya tiene varios meses y con esta edad de 4 meses ya se puede distinguir perfectamente el sexo. Entonces, ahora vamos a pasar con una cobayita macho. Esta cobaya es un macho, pero es mucho más pequeño que la hembra que yo tengo. Tiene solamente un mes y medio. Todavía ahora es que se le empieza a ver bien el sexo que tiene. Si son menores no se logra realmente distinguir porque, bueno, podría, si fuese un macho podría tener el sexo escondido todavía que no se aprecie porque sea muy pequeño. Entonces, este yo cuando lo agarré pensé que era una hembra porque las personas que me lo dieron no estaban todavía seguras porque solamente la tuve con 3 semanas. Entonces, hay que tenerlo en cuenta que es mejor tener una cobaya un poquito más grande como de un par de meses para estar segura de la cobaya que tú quieres y no vaya a ser que la mezcles. Un macho con muchas hembras y luego vayas a tener crías porque no sabías que era un macho. Esto se pone un poco más nerviosa porque es más pequeña y no le gusta que uno la agarre. Entonces, yo lo hago con el trapito. Yo con el trapo logro agarrarle y en la zona que es genital se logra apreciar sin yo tener que presionarle siquiera, pues su aparato reproductor masculino. Si fuese una cobaya un poco más grande que tuviese más confianza la podría agarrar como a la grande hembra que tengo y se las mostraría, la agarraría simplemente así. Pasa que esta no se queda muy quieta, justo se ha quedado. Y si hacemos así una presión, como es un poco pequeña todavía no le sale demasiado, pero bueno, si se logra ver, o sea, si una presión así tiene pues lo que sería como una pequeña puntita, ¿no? Esta, como digo, es muy pequeña, pero mirad que también tiene tetitas, muy chiquitas, claro, para su tamaño, pero bueno, este es un machito. Así que hay que tenerlo muy en cuenta, este apenas tiene un mes y medio, ya lo he dicho. Pero apenas es que yo hace unos días es que me empecé a dar cuenta que tenía eso así. Yo al principio pensé que era una hembra porque realmente no se le podía apreciar porque ven lo pequeño que es. O sea, lo poquito que le sale siendo tan pequeña, tan corta de edad pues, la cobaya, o el cobaya en este caso. Así que hay que tener cuidado y es mejor realmente poder sensarlos cuando están un poquito más grandes. Porque ya los machos adultos, con solo que presiones un poquito alrededor de lo que serían los genitales, se nota rápidamente si es un macho. A las hembras, si están grandes y uno presiona un poquito, con mucho cuidado, no les vayan ahí a hacer daño a sus animales. Pero si lo presionan suavemente, a las hembras jamás se les va a ver nada. O sea, se va a ver como la otra que les he mostrado, que simplemente se ve una Y. Así está seguro que es una hembra. Pero si tú crees que podría ser un macho, muy probablemente lo sea porque a las hembras no se les va a mover nada de su sitio. Si tuviese una cobaya macho más grande para mostrárselas, lo haría, pero esta todavía es muy pequeña. Y... Lo que sí les recomiendo es que no intenten averiguar su sexo muy pequeñas. O sea, si tienen un par de semanas, no intenten tocarlas porque... La verdad es que pueden incluso romper la relación de la cobaya bebé con la madre. Si están intentando ahí tocarlas mucho, las cobayas también se ponen mucho más nerviosas. Y pueden romper, como digo, esa relación que ellas necesitan con su madre como por un mes, un poco menos. Entonces, es mejor esperarse un poco. No pasa nada con que tengas una cobaya ya de tres meses. Todavía siguen siendo pequeñas porque viven muchos años. Así que espero que les haya servido algo de ayuda este video. Si tienen alguna duda, un comentario, dejadla en la parte de abajo. Suscribirse al canal para más y darle al video si les sirvió. Adiós.